Caminando hacia adelante, nunca hacia atrás. Mi regla es terminar con la corrupción y la impunidad. Tenemos los ojos bien abiertos para decirles a las ratas, cuchi, bácalas, nos vamos a acusar con su mamacita. No nos van a atorar las iniciativas, ni nos van a coger por sorpresa. En este periodo... ¡Vamos a seguirle las cámaras juntos! ¡Gracias! ¡Hasta la década! ¡Gracias! 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 Aplausos